Y espera un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es sin fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú So baby 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 So baby So baby Eres preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro, estás tú Estás tú Y espera un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es sin fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Tú y yo Eres tú Eres tú So lady No puedo despegarte por my mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y your design Y yo contigo, eres tú Baby 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 Dale tambo, dale tambo, dale tambo, lady me contó Dale tambo, dale tambo, dale tambo, me te le contó Pa' que se entran en quien es la duda Como me gusta como cosuna Lady te traigo la cura Pero dale más cintura Dale tambor, dale tambor, dale tambor Lady me encontró Dale tambor, dale tambor, dale tambor Me tené con dos, pa' que se entere Que ella es la cura Como me gusta como cosuna Lady te traigo la cura Pero dale más cintura Dale más cintura Dale más cintura Vale más cintura Vale más cintura Lady So lady No puedo despegarte From my mind Me pongo crazy When I see your body white Baby white En tu estilo Tu sonrisa Yo design So baby So baby Pero dale más cintura Oh So baby So baby Pero dale más cintura Oh So baby And you Gracias por ver el video